Este pichón lo sacamos a mí y nosotros en Las Vegas, igual viene de Kilo Viejo, con la buchira roja. Son pichones con muy buenas condiciones, lo hacen todo bastante bien, muy activos. Un coletón. Un pájaro, señores. Fácil, una milla de amigas. 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 Y pues nada, eso es lo que me hacía falta a mí de aquí. Es un área donde no hay nada de paloma, donde no hay palomeo. El palomo tiene que tener buen radio de vuelo. Para poder capturar. Si no... Fácil, una milla de amigas. Fácil, una milla de amigas. Fácil, una milla de amigas. Ese palomo viene de atrás, mandado, más para atrás de los pinos eso, viene aquí, conserva mucho su energía, se ponen finitos. Llega un buen tiempo volando allá, y sigue en el aire, mira como leo arriba a la parte de atrás. Para atrás de los pinos, para atrás de los pinos. Los pinos están como 8 cuadras en mi casa, 6 cuadras. Tengo que cortar el video porque no voy a meter media hora, 45 minutos, el palomo volando, no se ha tirado todavía en el techo. Cuando empecé a firmar ya lo había soltado. Arranco por ahí para allá atrás, no lo veo. Míralo allá atrás. No se ve. Esos son los kilométricos. Va a ser un video explicativo de porqué es que está. Esta línea de palomo me tiene enamorado, sin menospreciar ninguna otra, obviamente. Pero con esto es lo que estoy trabajando y ya he visto buenos resultados. Voy a parar el video ahora. Ha abierto aquí. Y sigue andando ala. Los tres mosqueteros. Muy buenas tardes a todos los amigos del canal, a todas las personas que ven los videos. y pues nada, este video lo estoy haciendo para darle respuesta a un comentario que tuve de un amigo de la página o un amigo que ve los videos que me preguntó de dónde vienen mis pichones y con qué línea de palomo estoy trabajando. Pues nada, en mis principios de los videos yo siempre he dicho que estoy trabajando que de la línea de mi palomar viene elegante y bueno, del elegante salió un palomo que le empezaron o lo nombraron kilométrico. No, no es el elegante. No? El palomo no es el elegante. Es de caso, Yolito. O sea, tu sabes. Viene del... Tienen que ver. Tienen que ver, pero él no es hijo del elegante. No, obviamente. Tienen que ver con los elegantes. Y todo viene de la base del elegante. Exacto, sí. Eh... Le pusieron los kilométricos porque estos palomos vuelan... Al palomo se le pone Michi y al palomo se le pone kilométricos. El primer kilométrico es el palomo que vuela Yolito. Eso lo sacan los amigos de él de... de ESA. De... Disculpa. Disculpa. Tengo entendido de que el primer kilométrico... Eh... Creo. No sé. Eh... No... No viene del TNT. Si, si, si. El TNT le ponen kilométricos o TNT siempre... No, no, no. El TNT... El TNT es un palomo que traen de... Que traen de Cuba. Traen bien travieso. Un palomo que traen de Cuba. Que viene de casa el teniente. Ahí en Cuba le decían el seductor. Que era un palomo... El matador de palomas asesinos. Y aquí el palomo lo hizo muy bien igual. Le sacaron varios hijos. Uno de esos hijos se los sacó el millogano. Iepi. Que le echaron una paloma que venía de las palomas rey. Lo que le decían la papa y yo el rey. Que venía de la blanca peadura. Con el monte de rey. Y hasta ahí nunca fue kilométrico. No. Nunca fue. Kilométrico en pie. Kilométrico es... El hijo... El nieto del TNT. Exacto. El nieto del TNT. Hijo del TNT. Se le dice el TNT porque es uno de los hijos del palomo. Y es el palomo de Ibolito. Y el siempre le dijo el TNT. Al palomo tu sabes. Pero en realidad... El es hijo del TNT viejo. O sea el kilométrico viene siendo el nieto del TNT viejo. Ya. Sale el primer kilométrico. Ok. Sale el primer kilométrico que es el que tiene Ibolito. Lo sacan de arriba los amigos de Ibolito. Que ellos... Fue un conjunto. Nosotros trabaja mucha gente con las mismas palomas. Entonces... Ese palomo lo lleva Ibolito para su casa. Y él le pone el kilométrico. El palomo... Se botaba duro. Lejos. Y cogía palomas con un colón. Se llevaba lejos. Fui para allá y... Ataba las palomas. Cogedor de palomas. Pero caminaba. Y por ahí se le pone el kilométrico. El palomo compitió. Hizo su buen trabajo. Buen papel. Después de ese kilométrico... Después de ese kilométrico... Se le saca un hijo. Que es el único. Que es el que tengo yo. Que es el pichón. Y ese... Yo decidí ponerle kilométrico. Por el padre. Que ya no existía. Que se lo comió el gavilán. Lo mató el gavilán. Entonces por ahí se le puso el kilométrico. Al que yo tengo. Es que tú tienes los... Voló. En donde yo vivía antes. En... ¿Cuánto tiempo? No. El palomo voló un... Un buen tiempo. ¿Pogió paloma? Sí, claro. Ahí... Para mí fue uno de los mejores palomos. Él. El exótico. Eh... Dentro de varios que volaron ahí. Pero él fue uno de los palomos que mejor... Que hicimos juguería. Competencia. Nos divertimos. Y él se la llevó. Y... El palomo lo hacía bien. Igual. Lo mismo. Un palomo que... Tenía mucha persecución en las palomas. Donde quiera que hubiera una paloma. Él iba a buscarla. Y... Y... Por eso decidí dejarle el nombre del kilométrico. Entonces TNT. Viejo. Kilométrico. Nieto de TNT. Eso. Esos palomos del primer kilométrico para atrás. Ningún no existe. Ahí en estos momentos. Mmm... El... El abuelo sí. El TNT sí. Claro. El palomo existe. El palomo sí. El que se lo había comido el Gavilán. No. El que se comió el Gavilán es el kilométrico uno. Que es padre de mí. Eso de ese palomo es del que no hay nada. Exacto. Es nada más el que yo tengo. A ver si me entiendo. Ya. Eh... Como te digo. El palomo fue... Se lo mató el Gavilán. Terminando... Creo que ya había terminado hasta las competencias. Si no te equivoco. Se lo mataron. El palomo no estaba ni bien de pluma. Fue una locura. Era cosa que no se debía haber hecho. Y lo mataron. Y el que yo tengo, que es el que tú tienes en el video. Que está... es el que se quedó con el nombre de kilométrico y por ahí todos los hijos y eso que le decimos kilométrico y así cosas pero el nombre es por lo mismo, son palomos que caminan bastante, tienen una conservación, bueno, Luis sabe son varios socios, lo hemos volado, tienen una conversación, pero más que nada el nombre de kilométrico ellos se lo ganan por lo que caminan caminan mucho, 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 mucho como he dicho en otros videos que he hecho, para mí, en lo personal, cada cual tiene sus criterios ya el kilométrico ya puede hacer, es decir, puede marcarle una línea del palomar porque todo lo que se le ha sacado, nieto, bisnieto, nieto, bisnieto, nieto, bisnieto, bisnieto, tataranieto toda la generación, por ahí, a partir de ese, que es el único que queda ahora, bueno, el que tiene Mario en su poder todos por ahí para allá han sacado palomos con buen radio de vuelo, palomos con buena seducción, palomos duros de patas y palomos que lo hacen sumamente, sumamente bien Mario le sacó a viejos varios pichones que robaron muy bien de esos logró sacar dos que se quedó con dos uno que le decimos el alipartido porque tiene el alipartida y otro que le decimos el junior ok, esos dos, que son los que quedaron, son tres, en realidad son tres, el más viejo que lo tiene Luis y los otros dos son hermanos venidos eso fue un tiro, tío sobrino para arriba del 83 la madre de esos pichones también murió es decir, se le prestó unos amigos en la red y se murió la paloma eso fue un tiro, tío sobrino para arriba del 83 que supuestamente el 83 es una paloma que para mí ha sido marcado ligó bastante sí, 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 una paloma del común la paloma está hoy vamos a ver esa 83, ¿quién la tiene? esa paloma es Emilio, pero ya no puedo ni hacerla esa es la mamá del primer kilómetro la mamá, exactamente esa es la mamá del primer kilómetro con el teletejil con el teletejil con el teletejil vamos a decir así para que no te equivoques ya el punto está de por qué le saco los kilométricos este amigo de la página me pregunta de dónde viene y como todos saben yo empecé a criar en febrero no soy ni principiante en esto ya yo criaba en Cuba y aquí este me embulló con este me embullaron y yo empecé a criar de nuevo en febrero y desde febrero hasta la fecha he sacado muchos pichones y de todos los pichones los que más me han gustado como lo han hecho y como lo están haciendo viene de los kilómetros yo en lo personal a un hijo del kilométrico con la paloma esta la 83 le eché una paloma que se le hicieron seis tiros con seis diferentes palomos y ninguno ligó en ese momento yo no tenía otra paloma para ligar para trabajar yo le saqué cuatro tiros más y dentro de estos cuatro tiros más le eché a este palomo de estos de los pichones de esa paloma ninguno sirvieron y y para que tengan una noción de que si transmiten o no transmiten estos palomos con este palomo con el kilométrico el hijo del 83 con el viejo me dio en estos momentos lo que yo creo que tengo un mejor palomo en mi palomar que se llama el puto un pichón de que con dos meses ya estaba pesándose las palomas y cogió cuatro palomas rápidos y cogió cuatro palomas en sus inicios de vuelo porque ya lo tuvo que trancar por el tema del cabilán un pichón que viene muy bien tiene muy buen radio de vuelo para mí es lo mejor que yo tengo en estos momentos acá igual probó con millones de palomas le gustaron una más que otra pero al final igual decidió trabajar la línea en kilómetros y eso él tiene otras palomas también que están buenas y pero normal tú sabes lo que la mayoría estoy tratando de meterle todos esos palomos no solo son solo un palomo que aparte que los palomos lo hacen bien te transmiten las mismas características que predomina cuando tú lo lías con otras palomas la mayoría de los palomos como todos salen buenos y malos pero la mayoría de la verdad salen bastante decentes y todos los palomos te predominan las características del ladroneo el radio de vuelo el buen cajón de pichón que los dos meses y pico dos meses y el pichón te enseña el cajón que parece un palomo de cuatro o cinco meses esas características o sea esas características en los críos médicos por la mayoría de las palomas que tú lo lías aunque sean palomas que no tienen nada que ver con eso eso predomina si sean idos del demario nietos del demario el 85% lo transmiten completamente me entiende pero dominan bastante tú ves los palomos y tú los juees nada más que los juees de pichón tú sabes si tienes kilómetros no por las características tienen los palomos te puedes dar te tienes que dar cuenta y que no es aquí solo que sí si transmiten las mismas características y en todos los tiros que hemos hecho por ejemplo el socio medio de las vegas sacó el primero con dos meses y medio ya había que trancar la primera se le murió el pichón ahora tiene uno con tres meses se trancó una y lo tiene puesto robando pero lo que tiene son tres meses cumplió el día 3 de diciembre tres meses son tres meses y ya como estamos hoy creo que hoy es 12 y es lo mismo pichones que tienen una conservación increíble no son descarados de entregarse no no pueden cogerlo como todas las palomas todas las palomas se cogen pero no son descarados de pichón michi de dos meses y pico se tiran se plantan hacen las cosas adecuadas hacen las cosas adecuadas hacen las cosas adecuadas tienen una paloma que no sirve ese tiro no sirve y más sin embargo como digo para mí los palomas te aportan los palomas aportan aportan muchas cosas y la otra tengo otra historia otra anécdota a un amigo de nosotros yurahim nosotros somos viejos mario le prestas el palomo uno de los kilométricos el papá del puto y él le saca un pichón allá en su casa por cuestiones personales él tuvo que quitarse de las palomas y me da ese pichón ese pichón lo que tenía era un mes y medio revoleteaba en aquel entonces tenía una bandita de pichones lo suelto y... porque tenía siete o ocho pichones en el techo y digo bueno para que vaya cogiendo vista es difícil que se vaya a ir la cuestión fue que salieron todos los pichones y... y ese se votó se perdió primer vuelo y... al segundo día de estar perdido vino solo para mitad y ese no había cogido ni vista y ese no había cogido vista ni nada eso estaba el peligro eso estaba el peligro eso fue increíble el pichón nunca había visto el techo yo lo cogí de Panomá le hice así para el techo fue acá salieron a volar se perdió el pichón se perdió el pichón se perdió el pichón y solo solo vino para atrás y no estaba por ningún lado ese porque... no, dos días claro y... por ese punto de que yo en lo personal saco kilométricos y seguiré sacando kilométricos eh... la base como lo dije siempre viene elegante porque... los kilométricos de estos los estoy echando palomas que vienen de... de la... no, mira... de la casa todas mis palomas no es un... eso lo sabe todo el mundo es... Joelito es mi amigo de la de ahí nos conocemos hace una pila de años y todas mis palomas vienen de Casebelí no es que... no es que yo tenga una paloma de allá o una de aquí yo tengo las mismas palomas ese año que vienen de Casebelí eh... eso no... eso no es un... ah... algo que... que... que sea oculto ni nada de eso al contrario yo tengo que agradecerles mucho siempre eh... la gente piensa que yo le compré a... me gastaba un dineral con Joelito eso es mentira Joelito tuvimos una amistad yo tuve una acción con él y él tuvo una acción conmigo y... y... él me ofreció su palomar entero sí y él me dijo llévate las palomas lo que tú tengas que hacer con las palomas ese mismo caso pasó de aquí para acá eso... no es que yo me gastaba un dineral yo me gasté mucho dinero en las palomas al principio cuando empecé ese día eres palomas que me dieron miles de pesos miles de pesos yo me gasté miles de pesos y... como yo no sabía cómo cómo funcionaba el palomeo aquí que había este... este tragiquismo de que si te cogen una paloma arman una fiesta yo doy palomas aquí y... no viste la luz hasta que no... no, no, no la verdad yo no... yo lo que tenía era una oscuridad en mi casa eso era... eso es... eso no es... hasta que empecé y la verdad me gustan esas palomas y son las que tengo que... sin mentira es... has visto los resultados si... y no solo yo amigos míos que les he regalado pichones que les he dado palomas y es como todo Michi salen buenos y males pero... si... si te entretienen que es la idea tu sabes? el punto de esto está en que... eh... la gente puede decir si pero que un palomo tenga radio de vuelo todos los palomos vuelan no, todos los palomos no vuelan hay palomos y estoy cansado de verlos en videos y estoy cansado de verlos en palomares que no pasan dos casas para allá a la redonda eh... estos palomos vuelan 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 mira, yo te pongo un ejemplo por ejemplo, Luis tiene ahora mismo unas palomitas ahí azulita y eso que están espectacular y buenas en el caso tuyo hay un palomo que a mí me encanta que... yo soy loco con él y ese hijo directo el elegante con la paloma mía que se murió en Cancellolito hace poco la... la hija del EFEDO con la... con la recuperada también es una de las mejores palomas que me traje una de ellas de verdad esos palos son ya palomas viejos y... y eso es un palomo que... pero no tienen el mismo radio de vuelo tampoco que los otros a ver si me entiendes no son el mismo... no es... quizás... quizás sea un palomo que te mate 100 palomas y el otro te mate 50 pero el otro se va a meter las arcas en carajo donde... y si ese... ese no tiene... eh... palomeos cerca no... no te va a hacer el mismo esa es otra cosa por la... en el área esta aquí estamos hoy en Cance Mario y... Mario vive a una milla de mi casa más o menos aproximadamente eh... nosotros... no tenemos palomas cerca no tenemos palomares cerca no tenemos satales cerca no tenemos nada... 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 cerca entonces nosotros en lo personal acá necesitamos palomos que vuelen que tengan resistencia que repitan que no se mosquen el techo no... no necesitamos... no podemos tener palomos de... de una hora de vuelo tenemos que tener palomos que los suelten 5 horas y las 5 horas mantengan esa resistencia y estos palomos tienen eso porque esa es la otra y palomo es muy bueno pero si no tiene resistencia te lo sueltas da 3, 4, 5, 6, 7, 8 vuelos y después se te mosquen el techo y no sale más la mayoría la mayoría y en el entorno en que nosotros estamos eh... pasa mucho eso el palomo te sale 4 o 5 veces por ahí para allá para allá para allá para allá no ven palomas y que van a hacer se van a plantar a ver... tú sabes... eso la mayoría va a llegar un momento que van a ser... va a ser una costumbre porque... porque... o sea... cuál es la lógica de salir 10 veces para afuera si no hay nada y mentira hay un momento en que sabes... cogen una costumbre al no ser que tú cada rato que es lo que siempre me decían los amigos míos coño... cada rato sueltas una palomita lejos por allá para donde vas que tú lo ayudes y eso bueno eso no es malo pero si... en el entorno de nosotros es algo que va a pasar mucho eso de que el palomo te salga 10, 15 veces o 2, 3, 4, 5, 6 veces cuando pasen 2 meses ya salía 10 te va a salir 5 eso... que no quiere decir que sea un palomo malo y no es que sea un palomo malo ni que está mermando sino que... está saliendo y no hay paloma en cualquier paloma la suerte de nosotros que ahora estamos tú y yo y nos entretenemos pero... mayormente aquí los 2 o 3 que... que quizás hay cerca que supuestamente se han quitado las palomas que están quitadas eh... imagínate... si no sueltan palomas no... no te vas a... bueno... en pocas palabras eso es kilométrico para mí en este momento lo mejor que yo tengo en mi palomar viene de... vamos arriba para que vean los otros kilométricos ahora le voy a firmar dos más dos más que están aquí en Casio Mario y... nos vemos en el próximo video no vayas a firmar la número 3 no la número 3 ese es el papá de los pollitos mar y chocolate mar y chocolate kilométrico eso es... eso es... eso es... como ha dicho que no lo hace comprar kilométrico abajo está la libertina son dos pedidos mamá el otro está en el otro mar y como ha dicho mario ¿no? el chiquitico es tuyo yo iba ahí dos dos ese es cuando me viene de entrada, mandado más para atrás de los pinos hacemos mucha su energía, se volen finitos lleva buen tiempo volando y sigue en el aire mira como le va arriba la tontula esa vamos por allá arriba, para arriba de los pinos los pinos están como 8 cuadras en mi casa, 6 cuadras tengo que cortar el video porque no voy a meterlo media hora 45 minutos el palomo volando, no se ha tirado todavía en el techo, cuando empecé a firmar ya lo había soltado ya arranco por ahí para allá atrás, no lo veo miradlo allá atrás no se ve miradlo de brazo esos son los kilométricos va a ser un video explicativo de por qué es que esta línea de palomas me tiene enamorado sin menospreciar una u otra, obviamente pero con esto es lo que estoy trabajando y ya he visto buenos resultados voy a parar el video ahora y la segunda ha abierto aquí y sigue andando ala Gracias por ver el video.